¿Qué hubiese pasado si Lucian mataba a Víctor en Inframundo la rebelión de los licántropos? Muy bien, supongamos que Lucian mata a Víctor. Muy bien, entonces los vampiros hubiesen llorado tres meses su muerte. Y la muerte de Víctor sería la causa de la guerra entre vampiros y licántropos. Marcus ve el cadáver de Víctor y toma la llave. La otra llave se quedó Lucian. Mientras tanto la cadena continúa entre Amelia y Marcus. Como Víctor murió, Selene no se convertiría en vampiro. Secuestrarían a Michael Corbin, matarían a Amelia y meterían la sangre de Amelia. Y una mordida de Lucian en Michael Corbin convirtiéndolo en un híbrido neutral y usando su sangre para la guerra. Entonces los vampiros despertarían a Marcus. Y Marcus descubre la insurrección de Craven. Y aparte que Lucian y su ejército de hombres lobos se van. Y Lucian se revela como un híbrido ante Marcus. A lo que Marcus decide una paz temporal. Podría dar el trono a Craven a cambio de la otra llave. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escribilo en los comentarios.